El día 4. El martes. Bueno, lo digo porque hay pueblos que todavía siguen celebrando Santa Bárbara. Es el caso de Villafranca de Ebro. Ya hemos estado allí en varias ocasiones viéndolo bien que lo pasamos. Bueno, han preparado una merienda. Bueno. ¿Estás viendo? ¿Estás viendo? La están preparando. Madre mía. Chocolate para calentar el cuerpo. David, que viene muy bien. Qué rico. Bati, kibati. Bati chocolate. ¿Qué se suele decir? Mira, fíjate qué ritmo tiene aquí este. El chocolate. Bati, es lo que tienen aquí para almorzar en Villafranca porque es verdad que no hace mucho frío, hace un poquito de frío, pero por estas fechas yo creo que están más acostumbrados. María José, buenas tardes. Buenas tardes. Para que haga más fresquito, pero estamos con buena temperatura, ¿no? Estas fiestas no se ha hecho muy buena temperatura. Aún así el chocolate va a venir muy bien para hacernos entrar en calorcito porque luego tienen aquí también orquesta la tarantela, me han dicho. La tarantela, viene esta noche, sí. Mira, dos cositas que me han llamado la atención en este chocolate, Esther. Hay que decir que no lo estáis haciendo con leche, ¿no? ¿Con qué lo estáis haciendo? Anda. ¿Con agua? Con agua. Pero al hacerlo con agua, ¿qué pasa? Más líquido. ¿Qué pasa? Que no se agarra en la cacerola. Que no se agarra en la cacerola. Es más sencillo que hacerlo con la leche porque ahí se complica más que la leche se pueda cortar. Pero ¿qué pasa? Que cuando lo hacen con agua hay que compensar con algo, ¿no, María José? ¿Con qué compensáis? Leche condensada cuando ya está hecho. La tenemos ahí, fijaros, los tarros de leche condensada, que es para darle un toquecito, claro, de leche, chocolate, ya sabemos que siempre lleva un poquito de leche, ya que el cacao de por sí es muy agrio, no sería tan dulce. Y atención porque hay un extra. Hay gente mayor que les pide también que se lo alegren. Les dice María José, alégrame el chocolate. ¿Y cómo lo alegran? Con unas gotas de coñac. Mira. Unas gotitas de coñac y ahí ya se alegra la tarde. Nos vamos a despedir con Volga porque luego hablaremos con ella porque me ha dicho que le gusta mucho cantar y además está con la voz muy afinada y nos va a decir, ¿sabes la canción de Bonnie Tyler, I need a hero? I need a hero. Para que veáis qué voz tiene. Venga. Esto es un indicativo de lo bien que se le están pasando a estas fiestas. Vamos allá, Volga. A ver. Sí, no puedo. Aquí sí, Olga. Inténtalo. I need a hero. Muy bien. Volvemos en los minutos aquí a Día Franca. Han dado de sí las fiestas de Santa Bárbara. Ya lo vemos. Bueno, un poquito de chocolate caliente que seguro que le va bien. Enseguida estamos allí.